Es un honor para mí estar en esta comunidad, esta comunidad es mi casa, siempre ha sido mi casa y colaboro muy bien ya cada vez que puedo. Era lo primero que había que decir, lo segundo que hay que decir es que efectivamente pues tengo algunas especialidades, pero ninguna de ellas es Donald Trump. No hay especialistas en Donald Trump, no habemos especialistas en Donald Trump, hay gente que es experta en temas políticos, en temas electorales, hay gente que es experta en análisis de situaciones internacionales, análisis de conflicto, no hay en el mundo expertos en Donald Trump. Es lo primero que hay que reconocer. Entonces, pues digo, se entiende que hay una enorme preocupación en este país y en muchísimos otros países. Lo primero que me sorprende cuando Salvo me ha tocado salir, es como darnos cuenta que nosotros somos los únicos preocupados y hay gente que te dice, oye, aquí estamos mucho más preocupados que ustedes. Entonces, efectivamente hay mucha preocupación porque nos está tocando vivir un momento histórico, podemos pensar positivo, quisiéramos creer que eventualmente esto va a tender a mejorar, pero mientras eso ocurre, pues claro que hay muchas preocupaciones porque hay muchos temas que están siendo en este momento desmantelados y hay una gran cantidad de incertidumbre en muchas áreas. Entonces, si me permiten, déjenme tratar de hacer un intento, porque eso es lo que hemos estado haciendo, más o menos acomodar las cosas, vamos tratando de hacer intentos por analizar qué es lo que está pasando a partir de los temas y elementos que tenemos y un poco nosotros que hemos venido aprendiendo en el camino. Entonces, lo primero que quiero hacer es, quiero hablar brevemente de una especie de diagnóstico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O qué sucedió? ¿O por qué estamos en este momento? Un segundo elemento, después de hablar del diagnóstico, vamos a hablar de los múltiples frentes que Trump ha abierto para que se entienda a qué nos referimos con que hay una serie de temas que están siendo desbalanceados en este instante. A nivel interno, a nivel interno en Estados Unidos y a nivel externo. No basta, por cierto, en estos tiempos, hacer análisis interno de lo que está ocurriendo, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país, pero específicamente en Estados Unidos, sin conectarlo con lo que está sucediendo afuera. Y aquí es donde los internacionalistas tenemos una labor para tratar de conectar temas y conectar puntos. O sea, entender que la situación no es solo con el Congreso, con las Cortes, con el Gabinete, sino entender cómo está todo el panorama global y qué es lo que está sucediendo en relación con Donald Trump y ese panorama global. Y después, por supuesto, dentro de estos frentes, pues voy a mencionar a México, que es parte de nuestras preocupaciones, y voy a mencionar a Israel, tratando más o menos de hilar los temas que venimos viendo. ¿Ok? Esa es más o menos la idea de hoy y, por supuesto, posteriormente, dejar un espacio para que ustedes me hagan alguna pregunta si es que no abordé un tema o si es que toque un tema para que haga una mayor profundidad. ¿Ok? ¿Por qué es importante el diagnóstico? Uno diría, bueno, a todo lo pasado, bueno, sí, efectivamente, los diagnósticos históricos, porque esto ya es historia, parte de lo que estamos viviendo es historia reciente. Se hace cuando ya ocurrieron los fenómenos, ojalá todos tuviésemos una bola de cristal y tuviésemos la capacidad de predecir qué es lo que va a ocurrir, pero normalmente no es el caso, normalmente los análisis más hondos que podemos hacer se hacen cuando ya ocurrieron los eventos. Y, de hecho, entre más tiempo pase, porque aquí ha pasado demasiado tiempo, entre más perspectiva tengamos, seguramente los historiadores del futuro sabrán hacer mejores análisis y tendrán más elementos que nosotros, que estamos en este momento metidos en este tormelín, porque sí que es un tormelín. Pero, aún así, sí es importante tratar de entender que definitivamente algo pasó en Estados Unidos y algo está pasando en el mundo. Entonces, yo identifico tres aspectos. Aspectos. Primero, el error es colocar etiquetas y pensar que todos los que votaron por Trump son hombres, misógenos, racistas, Ku Klux Klan, porque eso sería equivocar el entender que algo está sucediendo. Y, por cierto, si miramos el mundo, no sólo en Estados Unidos, está sucediendo en muchas partes. Y aquí identifico tres elementos. Primero, un elemento económico que tiene que ver con sectores sociales, repito, en Estados Unidos y también en otras partes del mundo, en Estados Unidos y también en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos.